La unión hace la fuerza. Aíslen y destruyan. Aíslen y destruyan. Aíslen y destruyan. Atención. Se aproxima un UAV. Hcxb listo para el despliegue. Paquete de ayuda a la espera. Suministros entregados. Nos vamos. Sentinela listo para despliegue. Sentinela listo para despliegue. Sentinela listo para despliegue. El enemigo ha destruido su sentinela reforzado. Paquete de ayuda a la espera de órdenes. Dardo listo para despliegue. UAV aliado en camino. UAV aliado en camino. Ejecuten al traidor. UAV aliado en camino. 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 Hcxb disponible. UAV aliado en camino. UAV aliado en camino. UAV aliado en camino. ¡Espera! ¡Paquete entregado! ¡Ataque relámpago esperando coordenadas! UAV en camino. ¡Viper-1-1! ¡Colmillos fuera! ¡Viper-1-1! ¡Colmillo de vida enemiga! ¡Impacto de Viper-1-1 confirmado! ¡Dron Dardo a la espera! ¡Están contra la pared! ¡Aprovechen la ventaja! ¡Viper-1! ¡Aran! ¡Viper-1! ¡Viper-1! ¡Aran! El CDP se mantiene firme Si quieren quemarse, acérquense El CDP se mantiene firme